Polifacético, segunda temporada. Este miércoles, una mujer que cada vez que canta, a la emoción se le enciende una lucecita. Lucecita Benítez. Su canción tiene el frío Del último encuentro su canción Se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé, no puedo porque me entró La emoción. Polifacético, segunda temporada con Carlos Polimeni. Miércoles, 21 horas, por 360 TV.